Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Este fin de semana se inaugura en Valencia el Linux Center. ¿Qué es el Linux Center? Donde se va a poder utilizar las máquinas de Slipbook. Va a haber talleres, va a haber cursos y otras actividades vinculadas al mundo del software libre. Esto que no es una iniciativa realmente nueva. Yo he conocido, por ejemplo, aquí en Zaragoza hemos tenido el Hack Lab. Don Great, Ispa Linux, que también tenía un local, pedido por el ayuntamiento, y en la Asociación de Vecinos de la Almozara, que estaba junto a un proyecto faraónico del alcalde Belloc. Bueno, pues este era mucho más pequeño, el proyecto del alcalde se llamaba La Milla Digital, y esto era el milímetro digital. Tono jocoso, humorístico, en tono linusero. Sin embargo, me parece súper interesante la propuesta, porque surge de Slipbook, que es una empresa que comercializa ordenadores. Y el hecho de que hay una empresa detrás da mucha más confianza. Al final, cuando es un espacio cedido por una administración pública, pues como digo, tanto el local que había en Zaragoza de Ispa Linux, como en la Asociación de Vecinos de la Almozara, siempre acabas dependiendo de los intereses partidistas, caprichosos, del concejal de turno o del equipo de gobierno que haya. Bueno, pues al final ninguno de estos dos proyectos está funcionando ahora, pese a que se hicieron un montón de actividades, estaba muy bien, pero, bueno, realmente es la tónica general. No solamente en el mundo del sofá libre, sino en cualquier ámbito. Bueno, de hecho, por ejemplo, en Zaragoza, antes de que llegase Belloc, pues las casas de juventud funcionaban, o funcionábamos muy bien. Porque allí no se acercaba un concejal, ni se quería que se acercase ningún concejal. En cambio, cuando llega el PSOE al Ayuntamiento de Zaragoza, empieza a inyectar pasta y empieza a corromper todo. Entonces, una iniciativa de estas características, que surja de manera privada y financiada y promocionada por una empresa, pues es ilusionante. Yo realmente no he trabajado nunca con ningún ordenador de Slimbook. Realmente los conozco desde hace muy poco. Los conocía porque eran uno de los patrocinadores del Maratón Linuxero, pero ya me llamaron la atención. Y ahora, pues, como digo, todavía no he tocado ninguno. Pero los últimos presupuestos que he tenido que hacer, pues ya he contado con sus equipos. Además, permiten una configuración en su página. Pues puedes elegir el procesador que quieres, la memoria RAM, el tipo disco duro, tal, tal, tal. Y te dan el precio sobre la marcha. Entonces, bueno, nosotros en mi empresa, como no vendemos ordenadores, o sea, utilizamos ordenadores, pero lo que vendemos es servicio. Lo mismo me da quien sea el proveedor del hardware. Sin embargo, que sea una empresa que trabaja con software libre, pues siempre es más bonito. Te sientes mucho mejor cuando le das dinero a alguien de la comunidad que alguien que no es de la comunidad. Y que además, muchas veces, y esto a mí me enfada muchísimo, por ejemplo, cuando vas, pues, a, yo que sé, a la típica tienda, al app del barrio. Bueno, app o cualquier otra tienda. Y te ofertan todos o casi todos los equipos con sistemas privativos. Y si no, en todo caso, pues te dejan sin sistema operativo y tú te lo instalas. Y cuando dices que, ¿por qué no te lo dan? Yo te compro un ordenador, lo quiero con Nadevia. Y te dicen, no, es que los usuarios lo que piden es Windows. Mentira. Yo, por lo que he encontrado en mi vida, la mayoría de los usuarios no saben realmente qué tecnología quieren. Tienen la necesidad y quieren una máquina que se lo cubra. Quizá, pues, por los servicios que damos en mi empresa, pues, realmente vamos hacia un público un poco diferente. Pero bueno, cuando viene alguien a la oficina y nos dice que quiere, yo que sé, por ejemplo, un dinosaurio que mueva la cabeza cuando se acerque a un niño, le da igual que dentro del dinosaurio haya un ordenador o haya una Raspberry o haya lo que haya, el sistema operativo o que la detección, si es niño o no es niño o que pase por ahí, lo haces con OpenCV o lo haces de otra manera. O cuando, yo que sé, es otra de las cosas que hacemos habitualmente. Cámaras que detectan el tipo de personas que entran en un establecimiento. Si son hombres, si son mujeres, si entran en pareja, si entran con niños. Tienen que saber el mapa de calor, por dónde se mueven y cuál es el perfil de esas personas que acaban comprando y cuáles son las que, pues, si para la primera no compran, pero, que esto también es muy habitual, va, por ejemplo, un elemento de la familia, mira y luego al cabo de unos días, por ejemplo el sábado, ya va la familia completa y deciden exactamente el producto que quieren. Primero, pues, ojea, mira los precios o hace una primera criba y luego ya la decisión la toman en familia, o bien la pareja o bien ya también con los niños. Entonces, cuando te piden una cosa de estas, es que les da exactamente igual al cliente si utiliza software libre o no utiliza software libre. Por lo tanto, cuando a mí me argumenta un vendedor de hardware que los clientes lo que buscan es software privativo, pues, no, no me lo creo, ¿no? Ni siquiera para los usuarios finales, o sea, mi madre, que no es ninguna programadora, no es ninguna hacker oscura que se pone la careta de Anonymous y programa por las noches scripts, no, la señora de pueblo que utiliza el ordenador, pues, como utiliza la mayoría de las señoras de pueblo, pues, para mirar en sus redes sociales, ver cuando no ha podido ver la mares para siempre o lo que quiera ver, para leer, mirar recetas, bueno, pues, un uso típico, ¿no? Y usa Ubuntu, le da exactamente igual el sistema operativo. Sin embargo, pues, quería un ordenador, me preguntó qué le recomendaba, pues, le dije, mira, cómprate estas características, y comprarlos en sistema operativo y ya te instalaría un Ubuntu, y es feliz, entonces, que este, que es el ejemplo que mejor conozco, porque al final es mi madre, y que al final, pues, como hijo, pues, me toca darle el soporte, que prácticamente no le tengo que dar soporte, pues, de vez en cuando actualizar algo, pues, porque el otro día, porque la página de Antena 3 había hecho algunos cambios y no le funcionaba bien, le tuve que cambiar, le actualizar el reproductor, pero, bueno, prácticamente, pues, con Ubuntu o con cualquier otro Linux, pues, obviamente no necesitas dar tanto soporte como si tuvieras con un Windows que no para de darte problemas, que supongo que ese también será otro de los motivos por los cuales muchas tiendas comercializan sistemas que no funcionan, para que así, pues, el cliente esté cautivo y tenga que ir continuamente, pues, actualizar el sistema operativo o tenga que ir a su casa a reparar la impresora porque se la ha desconfigurado. Sin embargo, pues, si listaras una Debian o un Ubuntu o cualquier otro sistema libre, seguramente, pues, perderían el vínculo con el cliente o, por lo menos, no estarían continuamente dándole soporte. Pero, vamos, que utilicen ese argumento de venta, de engañar al cliente, pues, me parece bastante asqueroso. Sin embargo, que Slimbook apueste por el software libre, como digo, yo les conocí porque patrocinaban el barato en Linuxero. Es decir, no solamente comercializan los equipos con Linux, sino que, además, financian actividades vinculadas al mundo del software libre y, además, han montado este espacio, que, obviamente, lo harán por interés individual y particular de la empresa, lo cual, como digo y lo he dicho al principio, me parece positivísimo porque garantiza la continuidad del proyecto. Me parece un proyecto genial. Pero, además, me parece otro proyecto genial, un proyecto paralelo que han abierto, y es que en la página linuxcenter.es han creado un foro que suena como algo anacrónico a día de hoy. Sin embargo, de hecho, he leído algún comentario en Twitter al respecto que suena raro la creación de un foro a día de hoy, en 2018. Sin embargo, me parece genial porque los foros, sobre todo los que llevamos tiempo con ordenadores y hace años no había tanta información como ahora, los foros y las listas de correo han sido nuestra principal fuente de conocimiento o de solución de problemas y de ayudar a otros, obviamente. De hecho, la gracia de un foro es que unos te ayudan y tú ayudas. De hecho, cuanto más ayudas, pues, digamos, más prestigio obtienes y te puedes permitir el lujo de hacer preguntas que, pues, otras veces... A mí siempre me ha dado mucho apuro el hacer preguntas. Muchas veces dices, voy a molestar a gente para una cosa que debería poder saberlo por mí mismo. Pero es que cuando recurres a la ayuda de un foro, pues, muchas veces, porque ya has buscado información en Internet y, coño, que no la has encontrado o que la documentación es tan críptica, eso es uno de los problemas, muchas veces, de la documentación oficial de algunos proyectos que es tan difícil de entender que no consigues enterarte de para qué sirve tal opción o cómo hacer lo mismo que decía antes. Cómo llegar del punto A al punto B y no sabes exactamente cuál es el camino, pero sabes qué es lo que quieres y a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, los foros, pues, vienen de maravilla para eso. Entonces, que de forma paralela a la inauguración de este espacio físico, creen un espacio virtual donde poder estar en contacto con la comunidad del software libre, pues, también me parece, francamente, positivo. Además, pues, obviamente, con esto lo que consiguen es que si te conectas muchas veces a su página, pues, o sea, tengas siempre en la cabeza la marca de Slimbook y que cuando quieras un ordenador no pienses ir a la tienda del barrio o al Corte Inglés o al Media Mark, sino que pienses en comprar un Slimbook. Por lo tanto, bueno, pues, me parece una fórmula muy acertada para conseguir este objetivo y lo que siempre he defendido en este podcast, al final, ¿de quién te tienes que fiar? Pues, sobre todo, yo me fío de aquellos que tengo claro qué es lo que buscan en mí porque, mayor o menor en medida, siempre buscamos algo de otras personas. Entonces, bueno, pues, si estas personas me han puesto algo a mi disposición, como es un foro, yo, por ejemplo, pues, ya he comentado hoy en Twitter que me gustaría que una de las secciones del foro fuera multimedia y lo he dicho con una intención absolutamente egoísta. Llevo tiempo trabajando en una serie de tutoriales que no me termina de gustar el resultado que estoy teniendo y trabajo y trabajo y trabajo a ver si consigo hacerlos como a mí me gustaría que me lo dieran vinculados al mundo audiovisual con software libre. Pues, sobre todo, OpenCV, ImageMagic, FFMPEG, es decir, todas aquellas cosas que puedes programar para automatizar tareas o para el trabajo audiovisual pero desde consola para poder programar, pues, en Python o poder hacer un script y, por ejemplo, todas estas tareas odiosas de tener que, pues, pasar a blanco y negro o tener que escalar una imagen o pasarlas, has hecho un montón de fotografías con la cámara de fotos y pasarlas a 1920x1080 el formato de alta definición para hacer un vídeo es a veces horroroso. Si tienes que abrir el GIMM, escalarlo, volver a guardarlo... Terrible. En cambio, con ImageMagic pues lo haces en un momento o si les quieres ecualizar o quieres normalizar o pasarlo a blanco y negro o como hechas a carboncillo o todos estos efectos si tienes que aplicar muchas veces un efecto a un montón de imágenes es tedioso el hacerlo con un programa gráfico. En cambio, el hacerlo con ImageMagic pues es muy simple te ahorra muchísimo esfuerzo y, sobre todo, lo que he dicho también otras veces en el podcast que automatizar te hace feliz. Porque, si, por ejemplo, es por trabajo... Bueno, sea por trabajo o sea por un vicio, ¿no? Hacer fotos muchas veces porque yo qué sé, te vas al Pirineo y te puedes hacer fotos como si fueras un japonés porque todo es bonito en el Pirineo o, yo qué sé, o te vas a Teruel y también es otra zona maravillosa para hacer fotos y entonces llegas a casa y pasas tus fotografías al disco duro o al ordenador y te das cuenta que así tontín tonteando pues has hecho 2.000 fotos. Hostia, ponte a editar todas, ¿no? Es terrorífico. En cambio, pues, te digo, ese ajustar los niveles o aplicar, pues, ya no solamente cosas muy simples como pueda ser el balance de blancos sino cosas, pues, ya más elaboradas de aplicar una colección de filtros es absolutamente tedioso, ¿no? Entonces, te haces un script, te vas a dormir y ya por la mañana siguiente cuando te despiertas lo tienes ya todo hecho, joder, pues, viene de maravilla. O en el trabajo. Otra de las cosas que a mí siempre me revientan es cuando veo a la gente que va a trabajar y va triste, no sonríe, coño, yo suelo ir súper feliz a trabajar. Entre otras cosas porque automatizo las tareas más tediosas y entonces dedico mi tiempo de trabajo a hacer cosas divertidas, cosas bonitas, cosas creativas. Y en cambio, esas cosas tediosas, pues, me programo esos scripts y pongo a renderizar los vídeos o a editar las fotos o a generar las imágenes que necesite para el día siguiente lo dejo mientras yo me voy a casa a cenar o al mediodía, dependiendo de la cantidad de proceso que sea y así puedo dedicar ese tiempo de trabajo a cosas que molan y las cosas que no molan las hace la máquina que para eso están, para hacerlos la vida más felices. Indudablemente, el sistema operativo que más felices nos puede hacer es Geneo Linux, es trabajar con software libre y es Leanbook. parece que nos quiere hacer más felices con su Linux Center. Por favor, visítenlo, linuxcenter.es y si pueden, no se pierdan la inauguración este sábado en Valencia. Muchas gracias y seguimos hablando de software libre y de producción audiovisual en Hacemos una webserie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!